Bueno, en la cumbre también se está por desarrollar una caravana de vehículos de docentes por este paro justamente en este primer día. Bueno, vamos a interrumper un poquito acá a una docente. ¿Cómo te va, Meli? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contame un poquito qué se está por organizar. Bueno, lo que hicimos es una autoconvocatoria de los docentes que querían sumarse hoy. Es una situación muy grave la que estamos atravesando. Es triste porque en realidad nos toca de lleno a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, con la realidad económica que estamos atravesando. No nos distinguimos con ningún color, con ningún partido político, simplemente con el corazón docente. Sí, la realidad es que, bueno, este año nos enteramos de que no íbamos a poder cobrar más el FONIT, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que era, no significa un bono ni un incentivo justamente, sino que era un arreglo hecho desde el año 1998 y este año no lo pudimos cobrar más, que es un dinero que nos ingresa a mediados de mes. ¿Qué importa, más o menos? Y depende, es el 10% del sueldo. Así que depende de cada uno de los sueldos que cada uno tenga. Además se nos aumentó el descuento jubilatorio y la obra social de APROS. Entonces eso no es solo el aumento que nos están proponiendo actualmente, el gobierno provincial no alcanza para cubrir ese, sino que es una fachada y nos hacen quedar como que somos la casta y no es así, ¿no? Como, bueno, necesitamos que por lo menos escuche que no es que hacemos paro porque sí, o porque nos parece que no queremos empezar las clases, todo lo contrario, sino que queremos empezar las clases, pero tener una educación de calidad y un sueldo digno, ¿no? Bueno, ¿alguien más se puede querer comentar? No, lo que más nos preocupa a nosotros es que siempre quedamos en el medio de las luchas entre la provincia y la nación, pero sin embargo nuestros sueldos hoy en día no alcanzan para llegar a fin de mes. Por eso estamos acá para decir que, por favor, no haya ajustes en la educación, que es la parte más esencial, más importante para nosotros y que no es que queremos hacer paro solamente para no trabajar, sino porque queremos luchar por nuestros derechos. Bien, gracias. Están invitadas a hablar, ¿eh? Ana, representación de la UPC no vamos a hablar. Sí, puede ser, pero también yo creo que en este momento lo que más nos moviliza es esta, la bandera argentina. Bueno, estamos todos en la misma situación, más allá de partidos políticos, de pertenencias institucionales. Creo que la sensación es la falta de cumplimiento de las leyes. Lo más grave, creo que lo más grave es esto, la violencia que se ejerce desde la verbalidad, desde la nación, desde las palabras que se utilizan hasta los actos, ¿no? Entonces, creo que tener hambre es, o sea, funcionar hacia el hambre es funcionar con violencia. Y el hambre es lo que se está sintiendo desde los estamentos más bajos y los docentes también lo están sintiendo. Yo, como jubilada, he participado en luchas. No puede ser que se destruya un Estado que ha sido construido desde las luchas por centenares de años. No estamos hablando de 20 años, ni de corrupciones, de los últimos 20 años, ni de los 15, ni de los 50. Es una historia construida con luchas, con sangre, y no puede ser que se destruya un Estado. Más allá de las personas que se han votado, se ha votado una forma de gobierno, un estilo de gobierno, que es absolutamente dañino y destructivo. ¿Qué puede pasar a partir de mañana, Ana? No sé, Sergio. No sé lo que puede pasar. Yo creo que en la medida que nos unamos, todo el pueblo, toda la gente, acá no tenemos color sindical. Somos todos docentes. Los que ya hemos transitado por muchos años en la docencia y los jóvenes que se están iniciando. Entonces, creo que en la medida que nos vamos uniendo, esto puede producir algo. De lo contrario, no. La unión es lo único que nos va a salvar.